14 jóvenes emprendedores, 9 proyectos innovadores, vienen de más de 12 países diferentes. Todos reunidos en España durante más de dos semanas con el objetivo de plantar cara a uno de los mayores retos de la humanidad, encontrar soluciones reales e innovadoras que permitan mejorar el consumo y el acceso a uno de los bienes que a día de hoy más de 7 billones de personas utilizan en todo el mundo, el agua. El acceso a agua potable es, sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas de la humanidad, afecta a miles de millones de personas y de ahí que recurramos a quienes pueden aportar ideas más imaginativas y quienes pueden aportar soluciones más eficaces que son los emprendedores. Lo que estamos intentando es que gente que su mente está estructurada de otra manera, con las nuevas tecnologías, Internet, la nube, APPs, gente que tiene muchas ganas de hacer, de demostrar, de trabajar, que piense en un problema, no antiguo, porque es un problema antiguo, actual y futuro, que piense desde su estructura mental, cómo solventa los problemas que tenemos hoy y que tendremos el día de mañana. En una primera etapa del programa, los nueve proyectos seleccionados para participar en el H2O Challenge han validado sus modelos de negocio para conocer mejor la situación en la que están, cuáles son sus clientes, sus usuarios, su mercado actual y sobre todo asentar las bases del futuro al que se van a tener que enfrentar como negocio. Esto genera unión, optimismo, colectividad, colaboración y visión de futuro. Creo que el talento de los equipos es impresionante, desde su formación hasta su conexión como equipos, creo que saben muy bien dónde está su potencial, cuáles son sus tentáculos, a dónde pueden llegar y eso me ha parecido maravilloso. En una segunda etapa del programa, los nueve proyectos han podido conocer muy de cerca el día a día del Grupo Aguas de Valencia y han podido entender realmente cómo funcionan o cómo son las actividades que una empresa dedicada a la gestión del agua tiene que realizar con el objetivo realmente de intentar sacar conclusiones que puedan ser muy útiles tanto para el Grupo Aguas de Valencia como para los propios emprendedores en su día a día y de cara a los servicios, productos y soluciones que quieren implementar. Este tipo de empresas que son tradicionales, son históricas, esta tiene 125 años, es verdad que por necesidad siempre hemos ido investigando, aprendiendo, haciendo cosas nuevas, pero aquí ha habido un cambio muy grande en los últimos años, tecnológico, de mentalidad y de todo. Es conseguir que alguien te pueda aportar una visión totalmente distinta, que no tenga nada que ver con como lo estamos viendo nosotros, que no pensemos siempre en las mismas soluciones, en los mismos problemas. En una tercera etapa, los nueve proyectos innovadores de la mano de EA Business School se han enfrentado a un nuevo mundo, el mundo de la empresa, con el objetivo de entender mucho mejor su negocio y de adquirir las herramientas, los recursos y sobre todo las habilidades necesarias para alcanzar la viabilidad que necesitan y sobre todo para generar ese impacto para que sus negocios planteen soluciones reales que de alguna forma planten cara al reto de la U. Lo que hacemos es llevarles a hacerse las preguntas adecuadas, llevarles a que revisen cada aspecto, cada detalle de su modelo de negocio para garantizar que una vez que salgan al mercado, ya en forma de empresa, tengan las mayores garantías de éxito posibles. En la etapa final, conocida como el Demo Day, lo que realmente se pretende es que los nueve proyectos seleccionados sean capaces de presentar y de exponer la transformación que han vivido en este programa y de convencer a todo tipo de posibles partners, a todo tipo de inversores, de colaboradores, del potencial de sus proyectos y de alguna forma que de ahí en adelante surjan todo tipo de colaboraciones para permitir que ese impacto sea exponencialmente mayor. Generalmente detrás de los grandes problemas y de las buenas soluciones hay posibilidades de negocio y que esas ideas lleguen al mercado y se transformen realmente en proyectos empresariales es la mejor garantía de que impacten en la vida de muchísimos millones de personas. Gracias por ver el video